Gracias por ver el video. ¿Vole tu te cinta la luce? No, no, te Michele cosa dici? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Son pasados 4 minutos, Michele. Son pasados 4 minutos, Michele. Son pasados 5 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 minutos, Michele. Son pasados 6 minutos, Michele. ¡Suscríbete al canal! 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 y una serie de posibilidades en la época, que es en fin de las instrucciones y un poco de de la estrategia que se puede relacionar con la cifra y de la gestión del asfix y el estrés y el saludo, el saludo es en el saludo Porque como la óptima de uno, y esta pinta, se tiene que hacer, ¿La cosa resister? I noventudable por el toque son necacmercate, そan de la veya pero luego. ¿Como si hará el instrumento? ¿Que si hará el instrumento? ¿Cuál es el instrumento positivo? ¿Es el instrumento compreso? ¿Como se tiene el instrumento positivo? No. Cierto. Si lo han visto en un instrumento positivo, diq, deq, Si, 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 si. 848, 748. E stanno adiando anche 848, yo tengo un gran persona, en la bar için, el funcionario, en el camp de abone, la bone, se no hay que Mohammed, acoge, recenche al bar, meto los espiradores de suda. Y parece que la urgencia de los chicos, en el fútbol que yo soy, me voy a poner su la buone y se no, si no hay que hacer un oído. Digo que no. Pero la bone. En el fútbol 12 pasa y después de la bone, 3 0 5 1 y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.